Buen día, hoy vamos a ver la penúltima virtud que vamos a considerar, que nos hace mucho pensar y considerar esta realidad de la Virgen, especialmente por algo especial que acabamos de pasar hace poco, hace unos años, la pandemia. Y con la pandemia, el encerramiento. Y con el encerramiento, las ganas de salir y cómo valorábamos poder salir a la calle, de compras, ver los amigos, convivir. Entonces, y nos pedían paciencia, paciencia, esto ya se va a resolver, paciencia, no sé qué. Y la gente decía, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Bien. Tuvimos que vivir una paciencia en el encerramiento, aprender a vivir las nuevas circunstancias. Y no fue fácil. María fue paciente. La paciencia de esta encantadora mujer la lleva a hacer, a actuar, según la voluntad de Dios. No significa que Dios quería que estuviera encerrada o estuvieramos nosotros encerrados, sino más bien a poner los medios para hacer la voluntad de Dios a nuestro alcance en ese momento, con la esperanza que las cosas se resuelvan. Me explico un poquito más. María, obviamente la imaginamos tranquila, serena, paciente. No acelerada, corriendo por todos lados porque el niño ya va a nacer, sino la frase que habíamos considerado en la Sagrada Escritura y que le hemos dado vueltas a lo largo de esta novena, es María observaba estas cosas y las ponderaba en el corazón. Las meditaba una actitud propia que nos ayuda a nosotros a descubrir el ser pacientes, observar, ponderar y añado, uniéndolo al piropo que le dijo nuestro Señor, la Santísima Virgen a su madre, es actuaba, escuchaba y actuaba. Escuchaba, ponderaba y actuaba. Muy bien, entonces, María escuchó el proyecto de Dios. Van a ser el Redentor, lo había anunciado desde el Antiguo Testamento, lo va a hacer actual ese anuncio a través del instrumento de María, pero no le dice más. Espera. Incluso, es más, le dice que va a ser complicado a través del profeta del nombre simpático, Simeón. Le dice, una espada traspasará tu alma. Le anuncia cosas duras y difíciles. Y María, sabiendo, sospechando que iba a ser complicado, lleva a poner los medios, que están donde se alcance, con calma. Ya Dios proveerá. O sea, esa paciencia le lleva a confiar en Dios. Ponerse en las manos de Dios, que no significa decir, hay donde Dios me lleve, pues ya Dios lo resolverá, Dios se encargará. No, 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 no. Ponerse en las manos de Dios es más bien, como ahora que estaba con unos niños de kinder, al final de la ceremonia de la vela, un chiquitín, que estaba más cochino, pobrecito, quien sabe donde se revolcó, que dice que estaba jugando en la nieve. Me tomó la mano y me dice, ven, te vamos a mi salón. Y me lleva a su salón, hasta su salón. Eso es ponerse en las manos de Dios, como este chiquitín. Agarrarle la mano al Señor y dice, ven, acompáñame. Acompáñame en esto que voy a decidir, acompáñame en esto que voy a vivir. La pandemia, el encerramiento, la dificultad. María, ¿qué hace? Toma la mano de Dios, Padre. Me dice, me dices que yo sea tu instrumento. Vamos juntos, precisamente, a cumplir la voluntad de Dios. Y pongo los medios que estén a mi alcance. Visita a su prima Santa Isabel. No se lo pidió Dios en ningún momento. Va con generosidad y la cuida y atiende, como lo vimos en una meditación anterior. Con San José, consiguen al burrito, vamos a Belén. Pongo los medios. Los medios fueron súper escasos, incluso podríamos ponerlo como tragedia, porque encontró un pesebre, o sea, un establo donde van a ser niños de Dios. Perdón, pero aquí están los medios que alcancé a poner. Y después Dios se valió de una cátedra preciosa de enseñarnos muchísimas cosas en el pesebre, en el Belén. Puso todos los medios que estaban a nuestro alcance, sin quejarse, sin reclamar, ni tampoco que a veces lo podamos nosotros pensar con una actitud resignada. Pues ya ni modo, ya me tocó. María pone los medios, pone cariño, pone ilusión y se hizo ese proyecto divino de Dios. Tú y yo, comadre, vamos a hacer lo mismo. A poner lo que esté de nuestra parte, los medios suficientes, sin quejarnos, sin reclamar, ni tampoco ir con una actitud resignada, con una sonrisa, con la ilusión de cumplir siempre la voluntad de Dios, haciendo lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias.